Descanso, descanso, si alguno tiene sed, venga a mí y beba Ahora la palabra sed en el griego es la palabra dipsao Y se usa cuando alguien se está muriendo de sed No sé si ustedes han tenido esa experiencia un día en el cual están secos Se están muriendo de sed Pues yo recuerdo que cuando yo tenía 11 años fuimos a Australia Y viajamos desde Sydney hasta Perth, esos son 7 mil kilómetros Y hay que atravesar uno de los desiertos más impresionantes del mundo Fueron casi 7 días, haciendo como mil kilómetros al día Fue una experiencia wow, pero difícil Especialmente cuando salimos de la parte bonita de Australia Y entramos a ese desierto Y el plan en el desierto era creo que 4 días Entonces mi mamá había hecho todo bien para que nos alcanzara la comida Nos alcanzara el agua porque ya no había nada Solo bombas de gasolina y supermercados pero cada mil kilómetros Entonces todo estaba bien medido Pero en Australia el sol está en un lado No es como aquí que estamos totalmente cerca del Ecuador El sol pasa por encima No, en Australia el sol está digamos a este lado Entonces el que le toca en el carro al lado de donde está el sol Tiene el sol desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la noche Impresionante Y ese día me tocó a mí Éramos 4 hermanitos atrás Y el sol fue terrible Y me dio sed Y yo recuerdo que comencé a pedir Yo quiero agua, yo quiero agua, yo quiero agua Y me desesperé Fue algo impresionante Y mi mamá con sabiduría no nos lo iba a dar ¿Por qué? Porque tenía todo medido No fue sino como 8 horas después Que finalmente paramos y Y eso es lo que significa esa palabra Dipsao Si alguien se está muriendo de sed Dice el Señor venga a mí y beba O sea aquí tiene que ver cuando alguien dolorosamente Tiene una necesidad Y tiene que ver con el alma Su alma necesita ser Necesita que se refresque Su alma necesita descansar Su alma necesita ser sanada Necesita ser avivada porque está muerta Esto es lo que está diciendo el Señor Y la mujer samaritana Que encontramos en Juan capítulo 4 Fue una mujer sedienta de amor Sedienta de aceptación Ella buscaba ser aceptada Necesitaba la aprobación Necesitaba alabanza Quizás hasta dirección Y por eso la Biblia nos muestra Que lo buscó en los hombres Y Jesús le dijo en el versículo 18 Es cierto que has tenido cinco esposos Y que ahora El que ahora tienes no es tu esposo Se había casado tantas veces Que ya le daba pereza ir hasta la notaría A registrar el matrimonio Entonces no dejemos así Dice ella Pero lo que ella está buscando es amor Aceptación Aceptación Aprobación El problema es que lo está buscando En los lugares equivocados Por eso ya tenía Había tenido cinco maridos Un caso de niñas acá puede ser Que ya han tenido cinco novios O cinco novias O quizás lo está buscando En algún vicio La necesidad de sentirse valorado De sentirse amado La pornografía quizás Buscando Estamos sedientos de algo Pero lo estamos buscando En el lugar equivocado Pero entonces Jesús le dice A la mujer samaritana En el versículo 13 al 14 Todo el que beba de esta agua Volverá a tener sed Pero el que beba del agua Que yo le daré No volverá a tener sed jamás Entonces si usted Lo que ha estado viviendo No lo sacia Es porque usted está viviendo En el lugar equivocado Porque si usted va A donde está Jesús Usted jamás Volverá a tener sed Sino que dentro de él Esa agua Se convertirá En un manantial Del que brotará Vida eterna Por eso una vez más Quiero preguntarles ¿Qué es eso que su alma Tanto necesita? Y quiero que lo escriban ahí ¿Qué es lo que ustedes buscan? Amor Descanso quizás Paz O apoyo Fortaleza Realización Sentirse importante ¿Qué es lo que su alma necesita? Pero Jesús le dice Si alguien tiene sed Venga a mí Y beba Fíjese que no dice Ve a tu esposo Ve a tu novio O ve a tus amigos O búscalo en el dinero O búscalo en el trabajo No, Jesús dice Si alguien tiene sed Venga a mí Y beba Ahora Aún en el Salmo 42 El salmista Expresa sus necesidades Es el salmo famoso En donde dice Como el siervo Y no es siervo De personas Sino el siervo De animal Con C Como el siervo Busca Por las corrientes De las aguas Así clama Por ti o Dios El alma mía Mi alma tiene sed De Dios Del Dios vivo ¿Cuándo podré Presentarme Ante Dios? Entonces Los dos primeros versículos El salmista Si dice Que tiene sed De Dios Porque Dios Es el único Que puede saciar Nuestra sed Pero A partir de este momento Empieza a expresar Sus necesidades Y son las siguientes La primera En el versículo 3 Mis lágrimas Son mi pan De día Y de noche El salmista Necesitaba ser Consolado Necesitaba Que alguien Oyera Sus tristezas Tenía la Necesidad De llorar Pero de De llorar De tal manera Que pudiese salir Sanado No simplemente De llorar Sino de Encontrar Consuelo Mis lágrimas Son mi pan De día Y de noche Mientras Me echan en cara A todas horas Si ¿Dónde está tu Dios? No es que usted Es cristiano A ver Que se vea Luego el versículo Siguiente Dice Me siento Sumamente Angustiado Habla de Sus sentimientos Me siento Angustiado Otra necesidad Por eso Mi Dios Pienso en ti Esa es la oración Al Dios De mi vida Que de día El Señor Mande Su amor Otra necesidad Del salmista Necesidad De ser amado Al igual Que todos nosotros El salmista Necesitaba eso Ser amado Sentir que alguien Se fija en él O se fija en nosotros La necesidad De alabanza La necesidad De aprobación De sentirnos Valiosos Entonces Necesito Que de día El Señor Mande Su amor Y que de noche Su canto Me acompañe Necesitaba De la compañía De Dios Estaba solo Y por eso Le digo a mi Dios Le digo a Dios A mi roca ¿Por qué me has olvidado? Se siente en este momento Olvidado por Dios Y necesita que Que Dios lo recuerde Que recuerde su nombre Que recuerde En donde vive ¿Por qué debo andar De luto Y oprimido Por el enemigo? Luego el versículo 10 Dice Mortal Agonía Me penetra Hasta los huesos Ante la burla De mis adversarios Dos cosas más Vemos aquí Agonía Pero también La burla De sus enemigos Y una vez más Dice Y es que todo el tiempo Me echan en cara En donde Está Tu Dios Entonces aquí En solo Tres, cuatro Versículos El salmista Expresa como Ocho necesidades Y es a eso Lo que se refiere Jesús En Juan 7 Cuando dice Si ustedes Tienen sed Si necesitan De algo Vengan a mi Pero concluye El salmista Diciendo Pero ¿Por qué voy A inquietarme? Termina con esperanza ¿Por qué me voy A angustiar? En Dios Pondré mi esperanza Y todavía Lo alabaré Porque Él es Mi salvador Y mi Dios Entonces Lo primero que necesitamos Es reconocer Reconocer Que tenemos sed Que nuestra alma Nuestras emociones Necesitan ser saciadas Pero lo siguiente Es beber Y casi siempre Generalmente Cuando hablamos Acerca del bautismo El Espíritu Santo Hacemos más énfasis En lo que Sale De nosotros Que en lo que Entra Hacemos más énfasis En los ríos De agua viva Que salen de nosotros Y no en el río Que viene de parte De Dios O hacemos más énfasis En el hablar En lenguas Y no tanto énfasis En oír Lo que Dios Está diciendo Pero lo primero Es beber Por eso En unos minutos Que vamos a orar Usted Va a darle Más énfasis A recibir A beber A experimentar La presencia De Dios Usted va a recibir De parte de Dios Su amor Usted va a recibir Su gozo Su paz Su sanidad Su liberación Perdón Su favor Lo que sea Que es lo que Usted necesita Ahora quizás Hacemos más énfasis En hablar en lenguas O en profetizar Porque usualmente Cuando ministramos El Espíritu Santo Lo hacemos Nosotros De manera personal Orando por ustedes Y la verdad A mí me da pereza Imagínense Orar por una persona Y él reciba Y reciba Y yo ahí ¿Qué más? Y sobre todo Si son 20 personas Y si son 2000 Uy Entonces entiéndanos O sea Somos carne y hueso Y nos da una jarte Por eso Usualmente Hemos enseñado Bueno, bueno Ya ore en lenguas A ver ore profeticia Arranque, arranque, arranque Pero al hacer esto Estamos Saltando algo Que es supremamente Importante Porque ¿Cómo voy a dar Lo que yo no he recibido? No dice De su interior Correrán ríos De agua viva Pero ¿Cómo va a salir Ese río de vida Si yo no lo he recibido? Por eso Hoy Nadie va a imponer Las manos Sobre usted Usted va a ver A Jesús Al frente suyo Y usted va a beber Usted le va a decir Lo que necesita Y luego usted va a cerrar Sus ojos Y usted va a creer Que el Señor Se lo va a dar Y usted va a beber Y usted le va a decir Más Más Entonces ¿Qué es lo que necesita Usted de parte de Dios? Recíbalo Pero luego Aunque Hacemos énfasis En lo que En lo que sale De nosotros O hacemos más énfasis En lo que sale De nosotros Que en lo que entra Lo hacemos Porque Jesús Lo mencionó Jesús dijo El que cree en mí Como dice La Escritura De su interior Correrán Ríos De agua Viva Entonces Jesús habló De que Al ser bautizados En el Espíritu Santo De nuestro interior Va a comenzar a salir Un río De agua viva Ahora Lo interesante Es que Jesús dice Como dice la Escritura Entonces Jesús está refiriendo A algo ¿Qué sería? Recuerden que en ese entonces Solo tenían El Antiguo Testamento Es una porción Del Antiguo Testamento Pues Lo más seguro Es que Él estaba citando Estas tres porciones Que están en el libro De Isaías El primero Es Isaías 12 Del 2 al 3 Y dice aquí Dios es mi Salvación Confiaré en Él Y no temeré El Señor es Mi fuerza El Señor es Mi canción Él es mi salvación Él es mi salvación Y luego el versículo 3 Dice Con alegría Sacarán ustedes Agua De las fuentes De la salvación Entonces ahí está hablando De De que Él es todo esto Para mí Y de repente Con alegría Yo sacaré Agua De las fuentes De mi salvación En el versículo 4 Dice Y en ese día Maravilloso Cantará Entonces mucho de esto Tiene que ver Con cantar Con alabar Pero el otro versículo Es Isaías 43 19 En donde el Señor dice Voy a hacer Algo nuevo Ya está sucediendo No se dan cuenta Estoy abriendo Un camino En el desierto Y ríos En los lugares Desolados Entonces El Señor está hablando Del alma De las personas Que están Secas Sedientas Vacías Y Él dice Voy a hacer algo nuevo Voy a abrir Un camino En el desierto Y ríos En los lugares Desolados Y el versículo 20 Dice Yo hago brotar Agua En el desierto Ríos En lugares Desolados Pero luego dice ¿Cuál es el propósito De esto? Para dar de beber A mi pueblo Escogido Al pueblo Que formé Para mí mismo Para que proclame Mi alabanza Entonces El Señor nos da Esta llenura Para que de nuestro Interior Salga El propósito Por el cual Fuimos creados Y es alabanza Pero la otra porción En donde De donde el Señor Pudo haber citado Lo que dijo Ahí en Juan 7 Es Isaías 44 3 Dice Regaré con agua La tierra Sedienta Y con arroyos El suelo seco Lo que pasa Es que hasta ese momento El Espíritu Santo El Espíritu Santo No estaba Sino sobre unos pocos Y por eso La gente andaba Como en el desierto Pero promete Hablando acerca Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Traer agua A la tierra Sedienta Y luego dice Y mi bendición Sobre tus vástagos Y brotarán Entonces Por eso Aunque vamos a beber Es también importante Dejar que eso Que hemos bebido Comience a salir Que se manifieste Porque Jesús dijo De su interior Correrán ríos De agua viva Pero también es importante Dejar que salga Porque hay una ley espiritual Y es la siguiente El Señor dijo Dad Y se os Dará Entonces Para que el río de Dios Que está siendo Derramado en nosotros Siga corriendo Y nunca se estanque Es necesario Dar De lo que hemos recibido Si Dios Le da amor Usted tiene que darle Ese amor A otra persona Si Dios Le da gozo Usted tiene que dar gozo A otra persona Si Dios Le da dinero Usted tiene que dar De ese dinero A otra persona Es una ley espiritual Si no damos Se seca la fuente Por eso Aquí el Señor Hace énfasis En dar Y en el libro De los hechos Siempre que hubo Un bautismo El Espíritu Santo Usted puede leer Cada vez que El Espíritu Santo Vino sobre la iglesia Se manifestaban Estas Estas señales Una Las lenguas Comenzaban a orar En otras lenguas Alabar al Señor En otras lenguas A orar En otras lenguas Pero además De esto Había profecía Usted puede ver Que comenzaban A profetizar Y profetizar Tiene que ver Con hablar En fe Tiene que ver Con edificar Consolar Y exhortar De repente Estaban profetizando Pero otra cosa Que sucedía Es que empezaban A magnificar A Dios Alabanza Y adoración Es el resultado Del bautismo En el Espíritu Santo Y otra señal Que sucedía Eran Sanidades Usted puede leer Ahí que Y de repente Muchos enfermos Eran sanados Entonces Estas cuatro cosas Tienen que ver Con la manifestación Del poder De Dios Pero además De la manifestación Del poder De Dios Cuando usted Recibe El bautismo En el Espíritu Santo Usted también recibe El fruto Del Espíritu Y recuerden Lo que vimos Un domingo En el día El amor Agape El fruto Del Espíritu Es amor Y el que ama Tiene gozo Y el que ama Tiene paz Y el que ama Es paciente Y el que ama Es bueno Y el que ama Es humilde Entonces hoy Usted va a recibir De parte de Dios Amor Usted va a decir Señor Inundamente amor Olas de amor Y usted se va a dejar Amar por Dios Porque usted no puede dar Lo que no ha recibido Pero algo que aprendimos En nuestros encuentros En nuestros encuentros Y es una sesión Que llamamos El bautismo De amor Es que si Dios Nos da amor Pero nosotros Si nosotros No lo impartimos Lo más pronto posible Eso se pudre Por eso es importante Que si Dios Le ha dado De su amor Usted se lo dé A otra persona Y la manera En la cual Damos amor Es por medio De nuestras palabras Vamos a obligarnos A decir cosas lindas A las otras personas Hoy mismo Antes de salir Usted le va a decir Al que está al lado Algo lindo Pero el amor También se expresa Con el contacto físico Nos vamos a volver Argentinos Hombres Vamos a besar A ese feo Que está a nuestro lado Nada Contacto físico Tocar Pero también Expresamos nuestro amor Con nuestra mirada Con detalles Y sabe que Esa sesión En el encuentro Cuando yo estaba ahí Se convirtió Para mí En una de las mejores sesiones No para recibir Y recibir No Para dar Porque la Biblia dice Más bienaventurado Es dar Que recibir Y expresar amor Fue algo Que me transformó Porque No fui levantado De esa manera Y yo reconozco Que me falta dar amor Que me falta expresar Por eso El Señor menciona Lo importante Que es que De nuestro interior Corran esos ríos De agua viva Entonces yo quiero Que cerremos nuestros ojos Yo quiero que tengamos Aquí un buen tiempo Para esto Y lo primero Es tener sed Recuerdan Sedientos En un desierto Ansiosos Doloroso Lo que ustedes sienten Es tan grande Que sienten dolor Le van a decir eso Señor Señor Mi alma Te anhela Necesito Señor Beber Tengo sed Porque mis Mis lágrimas Son mi pan De día y noche Lágrimas permanentes Señor Necesito Ser Consolado Por ti Necesito Ser Abrazado Necesito Que llores Conmigo Me siento Sumamente Angustiado Por eso Señor Pienso En ti Y mi oración Es que mandes De tu amor Yo necesito Ser amado Pero ser Amado Señor De la fuente Que nunca Se seca Ser amado De parte Tuya Señor Yo necesito Que me ames Y hoy recibo Tu amor Necesito Señor Alabanza Que proviene De ti Necesito Tu aprobación Y te pido Señor Que hoy Llenes Esa necesidad Necesito Que en las noches Tu cantes Sobre mi Porque me siento Solo En las noches Me siento Sola Necesito Oír Tu canción Porque Señor Es hermoso Estar dormido Con el corazón Despierto Oyéndote Cantar Oyendo Señor Tus palabras De vida Necesito Eso Necesito Que te acuerdes De mi Porque me siento Olvidado Siento Agonía Se burlan De mi Y me echan En cara Diciendo En donde Está tu Dios Hoy Señor Necesito Beber Del río De tu Espíritu Santo Y ahí usted Va a cerrar Sus ojos Va a levantar Sus manos Y usted va a recibir De parte de Dios Pero usted va a creer Sin fe Es imposible Agradar a Dios Y usted va a ver Al Señor Dándole Dándole Olas de amor Olas de goza Olas de paz Era el nombre De Cristo Jesús Jesús Agradecí a Dios